Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como mi mamá, te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Florecita del mes, en la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle, Mamá mía, te amo y tú, ámame y dale un sorbo de Voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. El tercer paso de la Divina Voluntad en la Reina del Cielo la sonrisa de toda la creación por la concepción de la Celestial Niña. El alma a la Virgen Soberana Mamá, esta pequeña hija tuya, raptada por tus celestiales lecciones, siente la extrema necesidad de venir cada día sobre tus rodillas para escucharte poner en mi corazón tus enseñanzas maternas. Tu amor, tu dulce acento, el estrecharme a tu corazón entre tus brazos me infunde en valor y confianza de que mi mamá me dará la gran gracia de hacerme comprender el gran mal de mi voluntad. Lección de la Reina del Cielo Hija mía, escúchame, es un corazón de madre el que te habla y como veo que me quieres escuchar mi corazón se alegra y siente la esperanza cierta de que mi hija tomará posesión del reino de la divina voluntad que yo poseo en mi materno corazón para darlo a mis hijos. Por eso, sea atenta a escucharme y escribe todas mis palabras en tu corazón para que las tengas presentes siempre y modeles tu vida de acuerdo a mis enseñanzas. Escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el fiat supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina y movida toda la creación a fiesta me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina. Reconocieron en mí la vida del querer divino y todo el universo se postró a mis pies aunque pequeña y no nacida aún y alabándome el sol me festejó y sonrió con su luz. El cielo me festejó con sus estrellas sonriéndome con el manso y dulce acentelleo y ofreciéndose como refulgente corona sobre mi cabeza. El mar con sus olas elevándose y abajándose pacíficamente me festejó. En suma no hubo cosa creada que no se uniera a la sonrisa y a la fiesta de la Trinidad Sacrosanta. Todos aceptaron mi dominio imperio y mando y se sintieron honrados de que después de tantos siglos desde que Adán perdió el mando y el dominio de sí por haberse sustraído de la divina voluntad encontraron en mí a su reina y toda la creación me proclamó reina del cielo y de la tierra. Querida hija mía has de saber que la divina voluntad cuando reina en el alma no sabe hacer cosas pequeñas sino grandes. Quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas y todo lo que ha salido de su fiat omnipotente la circundan y quedan obedientes a sus indicaciones qué cosa no me dio el fiat divino me dio todo cielo y tierra estaban en mi poder me sentía dominadora de todo incluso de mi mismo creador. Ahora hija mía escucha a tu mamá oh cómo me duele el corazón al verte débil pobre sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma temores dudas preocupaciones son los que te dominan todos míseros harapos de tu voluntad pero sabes el por qué porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino que poniendo en fuga todos los males del querer humano te haga feliz y te llene de todos los bienes que él posee si con tu propósito firme te decides a no dar más vida a tu voluntad te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso y toda la creación festejará la recién llegada al reino de la divina voluntad entonces hija mía dime ¿me escucharás? ¿me prometes que no harás jamás jamás tu voluntad? has de saber que si lo haces yo no te dejaré jamás me pondré en guardia de tu alma te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad el alma mamá celestial tus lecciones descienden en mi corazón y lo llenan de bálsamo celestial te agradezco que tanto te abajes hacia mí pobrecita pero escucha oh mamá mía temo de mí misma pero si tú quieres todo puedes y yo contigo todo puedo me abandono como una pequeña niña en los brazos de mi mamá y estoy segura que apagaré sus ansias maternas florecita florecita hoy para honrarme mirarás el cielo el sol la tierra y uniéndote con todos por tres veces recitarás tres glorias para agradecer a Dios el haberme constituido reina de todos aculatoria reina poderosa domina sobre mi voluntad para convertirla en voluntad divina un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video